Porque como siempre digo, a coser, que se acaba el mundo. Claro que sí. Es martes, no te cases ni te embarques. Bueno, ¿saben quién vuelve hoy al taller? Me muero. ¿Quién? Hay un espacio vacío. Que sí se va a llenar con la llegada de una amiga, que es María Fernanda Callejón. ¡Ay, María Fernanda! Hola. ¿Cómo andan? ¡Qué lindo volver a... Estás divina ahí! ¡Ay, cómo andan! ¡Qué lindo volver a verte! Hola, chicos. Hola a todos. ¿Cómo estás, bombona mía? Bueno, bien. Después vamos a hablar de los detalles, de todo. Pero ¿estás contenta? Sí, estoy feliz. Feliz de volver acá. Extrañé mucho, muchísimo. ¿Nos viste por la tele? Por supuesto. Todo lo que pude. Al principio, medio tapada hasta acá. Pero ya a medida que me iba recuperando, sí, no me los perdía. Me llegaba el cariño. Ni hablar de mis compañeros que me llamaban todo el tiempo. Pero yo los extrañaba un montón. Ahora relajaste. Sí. Ahí tenés tu... ¡Vamos, bien! ¡Ah, no! ¿Dónde? ¡Geré! Sí, este es tu lugar. ¡Gracias, Jeje! ¡Se nos cuidó bien! ¡Me cuidaste sumamente! ¡Estoy muy agradecida, Jeje! ¡Me encantó verla también! Ahora cambia el lugar con Jeje. Por favor, Callejón, cambia. ¿Nos cambiamos? Bueno. Y ahora vienen... ¡Gracias, Jeje! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! Adelante, Jeje, acá. ¡Gracias!